Ayer a las 5.30 de la tarde, todos los departamentos de Publi News salieron a las calles para el gran estreno de una innovación que dejará huella, Publi News Night, el primer diario nocturno del país. La hora pico del tránsito se convirtió en una fiesta urbana en la que cientos de lectores recibieron satisfechos la publicación que se entregará cada 15 días y la cual contiene una agenda de actividades de entretenimiento para el fin de semana y lugares para disfrutar con amigos y en familia. Miles de guatemaltecos no dudaron en pedir la edición. La actividad hizo que Publi News Night se convirtiera en el único medio de comunicación nocturno gratuito con el que además se utiliza BTL digital para destacar a sus anunciantes. Espera que se repita esta innovadora experiencia dentro de 15 días cuando se publique el próximo Publi News Night. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.